También un poco triste por la noticia que ya el día de ayer por la noche se daba a conocer con nuestro compañero chileno El Guetta que bueno, Joao Rojas podría ser algo más grave lo que se trata de su lesión, podría estar fuera de las canchas por muchísimo más tiempo de lo que se esperaba después de que se lesionó en el partido de la jornada 2 ante la América. Platicamos con el doctor Carlos Godoy que es especialista en lesiones deportivas y también con una subespecialidad en lesiones en hombro y rodilla. Nos platicó acerca de lo que podría ser lo que le sucedió a Joao Rojas y aquí le presentamos una cronología de esta lesión del jugador de la pantalla. Y en la jugada que estaba haciendo Miguel Ayun se termina cayendo en Joao Rojas. Y que la sospecha principal podría ser una lesión tanto del ligamento colateral, del ligamento cruzado anterior o del menisco, pues ahí los tiempos ya se extienden bastante. Su rodilla tiene un vago forzado y una rotación forzada con el pie en apoyo. Si te fijas, una de las cosas que comentábamos ahorita acerca del césped y de las características, la verdad es que yo lo veo perfectamente aquí. No ves que haya algún pozo o que el césped esté demasiado largo como para que se le haya atorado el pie. Simplemente va con la inercia del movimiento, se le atora la punta del pie y él hace un movimiento rotacional de la pierna. Y su rodilla se va en valgo, que es este movimiento que ves. ¿Ok? Y eso es lo que causa la lesión. Como vemos, es la rodilla vista de frente y este ligamento que está aquí en el centro es el ligamento cruzado. ¿Ok? Y esta es la vista posterior de la rodilla. Entonces, este video representa muy bien cómo exactamente el mismo movimiento que hace el jugador, se le atora el pie en el césped. Hace un movimiento rotacional y su rodilla se va en valgo y causa una lesión del ligamento cruzado. Es complicado porque me dicen que lo que se veía hoy estaba para mal, más que para bien. Entonces, con mayor razón, no se quieren aventurar a darle un diagnóstico completo con respecto a lo que tiene Joao Rojas y ver si tiene que entrar a quirófano.